A ver, ¿quién ganará? Bueno, ¿qué onda, gente? ¿Cómo están? Esto es Concero 3 de 0. Hoy nos encontramos jugando con Fabián y con Sabiri. Vamos a jugar con Gain. Estamos probando la actualización de... Con Gain, a ver. A ver, pues. Esa es tío en el número 6 del Call of the Mobile. ¿Hace de ellos? A ver, ¿a quién mato de primera? Es para acá hay la primera víctima. ¿A quién está la víctima? Acá hay otra víctima. No sé qué será. Hoy me mato. Me voy. Creo que te mate. Me mataste. Ah, y era ella. Sí. Me mataste. Espera. Y ahora yo la mate. Como siempre, por la espalda. Ay, ¿qué va? Si se volteó, si se voltea, no vale. Por la espalda, por la espalda. Listo, creo que tengo buenas conexiones ahora. Bueno, nos falta que lo comente y baila. Me hubiera ni hablado el tambor. Ay, bien, bien, bien. Venganza. Dispare. Uy. Doble muerte. ¿Cómo así me apuñalaron o mames? Le damos esa o la otra. Uy. Tómalo. No, que me mato. No, que me mato. Ah, sí. Buena, buena será. No. No. No, 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 no. ¿Dónde están, muñecos? Acá está la otra víctima. Y se salvó. Ah, es que... Uy. Uy. Se lo bajaron, marica. Es que hay un flan. Es karaoke. No. Sí. ¿Quién va ganando? No. ¿Ustedes van ganando? No. No. Ha ido un poco a ganar. No. Por dos puntos. Por dos muertes. No más. Ah, me recupero. Ahí van 120. No. Faltan siete muertes. Puta 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 puta. No, ahora sí, ya. Toca a poner en serio. Ahora sí, muchachos. Uy, no. Head Market. Porquería, esta mierda. Ah. Se mataron. No, no, no. Los van a ganar. Los van a ganar. Están a cinco muertes de ganar. No van a ganar, pero este es individual. Jajaja. Bueno, sí, pero por lo menos quedaron entre los primeros tres, ¿no? Uy, ¿quién es el espaldero? Ish. No. Yo. Iron va ganando. Iron va ganando. Iron va ganando. Qué pirota en lámpara. Se puso a bailar. Vamos a ponerlo en serio. Jajaja. Marica, están a tres muertes. Sí. Ush. Que me mató. Iron va ganando. Yo creo que ya ganó. Uy, bien. Ah. Yo voy setenta. Yo voy diez. Uy, es un chonco, güey. Ah, ¿fue usted? Sí, fue yo, güey. Sí. Pero bueno, acá sí lo mató. Puta, 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 puta. Bien, 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 bien. No están a una. Ojo con el que tiene el hacha, güey. Ojo con el que tiene el hacha, no se dejen matar. No, me apuñalaron, marica, no. Me humillaron. Me humillaron. Me humillaron. Me humillaron. Uff. Uff. No. Esa última vez. No, perdimos. Me mataron. Fui la última muerte. Fui la última muerte. Fui la última muerte. Fui la última muerte, marica. Vamos a jugarnos otra, ¿no? Para emocionarnos. Otra vez. Sí, sí, otra. Ah, ¿otra vez la misma? Sí, sí, sí. Sí, sí, otra otra. Esto fue todo por este video. Por favor, compártanlo, denle like y suscríbanse a este canal. Hasta la próxima. Esto fue Cotceros de Cero.